Bien, nos encontramos con Giuseppe Reyes, administrador de la institución educativa particular Pequeños Genios, que vienen cumpliendo un aniversario mayor. Coméntanos de las actividades, Giuseppe. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Justamente a partir de estas fechas solemos celebrar nuestras fechas aniversarias. Por pandemia, lamentablemente, dos años estuvimos encerrados. Por lo menos nos hicimos algo virtual, participando cada uno de sus niños en sus casas. Se compartió un enlace para que puedan participar e integrarse en una misma transmisión. Pero ya este año, igual, con respecto a la UGEL, nos informaron que igual mantengamos la distancia y que infundamos más que todo la parte de la aglomeración, evitar eso. Entonces, por eso hemos considerado que nuestras actividades de aniversarias por este año van a ser, digamos, internas. El cual, por respecto a las internas, ha comenzado desde el lunes. El lunes habíamos iniciado con una actividad de cada maestra que elaboran, pues, ¿no? Ya sea el arte, la pintura, los concursos de matemáticas que hoy día les ha tocado, como que concursos de aula, interna nada más, pues, ¿no? Un simple concurso motivador es más que todo para los niños. Siempre, este, no desviándonos, pues, ¿no? De toda nuestra planta docente, en este caso, que elabora sus programaciones anuales. Bueno, nos iniciamos de esta manera nuestros felices aniversarios por una semana y, bueno, nada, simplemente invitarles a los padres que estén atentos, ¿no? A las redes sociales que vamos a estar hoy en día publicando porque todo basa, pues, ¿no? De un proceso también de que haya de sus fotos y videos porque ayer justamente hubo, recuerdo, una feria de ciencia. Elaborar exitosamente con cada uno de nuestros niños, apoyándonos siempre los unos a otros, internamente en esa aula nada más. Y, bueno, invitarles más que todo a los padres de familia a que nos sigan en las redes sociales para que puedan ser atentos a esas actividades que sus niños estén realizando, ¿no? ¿Cuántos años ya se encuentra aquí en el programa? Actualmente, estamos cumpliendo cuatro años. Cuatro años de forjación, más que todo en la enseñanza de nuestros niños para que puedan, este, ser unos niños, pues, no, adolescentes, futuramente, ya que todo esto es una base, la parte inicial es una base en la cual, este, infundimos, ¿no?, que todos los niños, este, detallamos esa parte, de la parte, digamos, de la, de la parte, digamos, este, cognitiva, la parte lingüística, ya que puede haber casos, este, justamente por pandemia, se habían estado dando casos muchísimo de, supuestamente, entre comillas, autismo, los cuales algunos, gracias a Dios, hemos descartado, ¿no?, de eso, en nuestro niño, por respecto, ¿no? Pero, sí, este, cumplimos cuatro años de forjación, este, de enseñanza, de, a nuestros niños, por todo. ¿El día central, cuándo va a ser? Normalmente, era hasta el viernes, cuando, que, comúnmente, todos los años anteriores, hacemos una pequeña actuación y una fiesta, pues, infantil. Pero, en este caso, solamente van a ser, como les digo, este, algo interno, solamente entre los niños, nada más que participen. Muchas gracias, este, Luis Alberto. Gracias.